Amigo En el aire para la hora de Con sus amantes y me amaré Y me voy a dejar un día en el conci En los días me llené Ella nunca morré por la pibos Ella nunca morré por la pibos Ella la va a hacer conmigo Ella nunca morré por la pibos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!